En el discurso que el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, dio en Harvard se ha revelado en cierto modo la postura en política internacional del país. Estas son sus cinco mejores citas sobre la crisis de Ucrania y otros temas de actualidad. Sobre el terrorismo, la lucha contra el terrorismo es el cuarto elemento de la política exterior de Estados Unidos, dijo Biden a los estudiantes de la Universidad de Harvard. Aunque mencionó el grupo terrorista del Estado Islámico en Siria e Irak, también declaró que los insurgentes no son el mayor problema de Washington en Siria. En cambio, recalcó que el mayor obstáculo son realmente los aliados, de Estados Unidos, en la región. Según explicó el político, los problemas vienen de Turquía, Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, porque esas naciones están totalmente decididas a acabar con Al-Assad. Agregó que iniciaron una guerra de poder entre suníes y chiíes financiando a los que luchan contra el presidente sirio. Sobre el error de Turquía, en otra declaración inesperada, Biden señaló que su viejo amigo, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, admitió que Estados Unidos tenía razón. El presidente Erdogan me dijo, tenía razón. Permitimos entrar a mucha gente. Ya estamos tratando de sellar la frontera. Pero hay un pequeño problema con esta declaración, que Erdogan la desmintió y exigió una disculpa. El vicepresidente de Estados Unidos se acabó disculpando en una llamada telefónica al presidente turco en la que aclaró lo que había querido decir. También tuvo que presentar otra disculpa cuando los Emiratos Árabes Unidos expresaron su sorpresa por ser supuestamente el mayor problema de Washington en Oriente Próximo. Sobre la corrupción en Ucrania, en referencia al papel de Washington en el conflicto ucraniano, Biden elogió al gobierno de Barack Obama por ayudar al país azotado por la crisis a combatir la corrupción mientras que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, trataba de mantener a Ucrania débil. Estamos ayudando a esos líderes a combatir la corrupción, punto. Ayudando a escribir nuevas leyes, elaborando un nuevo poder judicial y mucho más, declaró. Biden no aclaró que quería decir con mucho más, pero en YouTube hay vídeos que demuestran que la empresa de seguridad estadounidense Academy, conocida anteriormente como Blackwater, está operando en la ciudad de Donetsk, en el este de Ucrania. Sobre obligar a la Unión Europea a imponer sanciones, Biden también confesó que Estados Unidos empujó a la Unión Europea a ampliar las sanciones contra Rusia. La verdad es que no querían hacerlo, admitió. Pero tal vez para Estados Unidos sea más fácil tomar estas decisiones que para la Unión Europea. Después de todo, Estados Unidos no es la España aceitada por la crisis, que, según se estima, ha perdido 337 millones de euros en ventas de alimentos y productos agrícolas a Rusia debido a las sanciones. Tampoco es Italia, que ha perdido por la misma razón casi un billón de euros. Sobre quien derribó el MH17, el político estadounidense dijo que fue Washington quien expuso el apoyo de Rusia en Ucrania a los rebeldes que derribaron el avión civil. Estados Unidos culpa a Rusia de apoyar a los combatientes anti Kiev en Donetsk, pero aún no ha presentado pruebas razonables, excepto imágenes incomprensibles.